bueno familia ahora sí vamos a lo que vinimos salmo 42 en esta versión el título de este salmo es dónde está tu dios como un siervo busca agua fresca cuando tiene sed así me desespero yo buscándote dios mío mi sed de dios del dios que vive cuando es que voy a presentarme ante dios en lugar de comida tengo llanto me la paso llorando día y noche porque la gente me atormenta todo el tiempo preguntándome dónde está tu dios mi corazón se destroza cuando recuerdo esto me acuerdo de cuando guiaba a las multitudes a la casa de dios de las alegres canciones de alabanza y agradecimiento de las multitudes en fiesta porque tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto confía en dios volveré a alabarlo por haberme salvado dios mío estoy tan deprimido aquí recordándote en este lugar desde esta pequeña colina donde está el monte hermón y el río jordán escucho el sonido del agua de tus cascadas que sale de lo profundo de la tierra y cae gritando con fuerza en un pozo profundo tus fuertes olas me cubren y me ahogan el señor me muestra su fiel amor todos los días por la noche yo le canto y leo una oración al dios que me dio la vida al cantarle pregunto a dios a mi roca porque te has olvidado de mí quiero saber por qué debo aguantar tanta crueldad de mis enemigos me duelen hasta los huesos ante la burla de mis enemigos que todo el día me preguntan dónde está tu dios por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto confía en dios volveré a alabarlo por haberme salvado y parece que este descendiente de los hijos de coré era como un líder como un sacerdote que guiaba a las multitudes en la peregrinación hacia israel cada año y él dice que está en una colina contemplando a lo lejos me imagino el templo o contemplando a jerusalén y añorando esos tiempos en que oía la gente alegre cantar porque los salmos la mayoría se entonaban en esa peregrinación hacia israel adorar en el santo templo y entonces eran multitudes yo no sé si ustedes se acuerdan pero cuando yo era niña por ser este país con una cultura religiosa muy predominante iban romerías hacia la cantidad de gente hacia lugares específicos iglesias catedrales en donde habían santos a quienes se les atribuye muchos milagros yo vivo cerca a buga donde está la catedral del señor de los milagros pues les cuento que por la variante pasaba cantidad y cantidad de gente muchos pasaban de rodillas sangrando otros se iban latigando y también sangraba la espalda y todo pero era cualquier cantidad de gente pues no es lo mismo pero si en cantidad de gente que va haciendo en este caso ellos rendían era sacrificio de alabanza alabanza alababan al señor pero estos iban con mucha alegría en las procesiones en toda esta romería de gente que iba hacia las catedrales antes en semana santa iban a pagar promesas unos muy contentos porque ya habían recibido su milagro otros apenas con la esperanza de recibirlo pero aquí perdón el salmista lo que está diciendo es que extraña mucho esos tiempos en que oía en que guiaba la gente hacia el templo para adorar y él oía las canciones alegres de gozo y que ya no es así volvamos a a a los primeros versículos se dice como un siervo busca agua fresca cuando tiene sed así me desespero yo buscándote dios mío así debe ser nuestra desesperación uno tiene muchos motivos para estar afligido pero lo primero que uno debe hacer es buscar al señor aún con desespero como un siervo como un ser batillo buscando el agua mi sed de dios del dios que vive nuestra sed debe ser del señor de ese dios que está ahí para nosotros siempre cuando es que voy a presentarme ante dios él se pregunta cuando nosotros que le podríamos responder si nos estuviera diciendo a nosotros en cualquier momento en todo momento en lugar de comida tengo llanto me la paso llorando día y noche porque la gente me atormenta todo el tiempo preguntándome dónde está tu dios esos tiempos alegres hermosos en donde él dirigía muchedumbres de gente ya no es eso ella quedó en el pasado en este momento este hombre parece que está pasando por una situación supremamente difícil el motivo de los problemas no sabemos pero dice que la gente lo atormenta preguntándole dónde está tu dios y a nosotros puede que una persona nos diga abiertamente bueno y dónde está su dios ahora yo le pregunto a ustedes dónde está su dios dónde está tu dios nosotros podemos estar llorando día y noche por algo que nos pasa pero la pregunta es dónde está tu dios yo el que días que les predicaba les decía el dios que ustedes tienen es real para ustedes su dios es real de verdad ah bueno eso espero porque a veces uno ve que el dios es real que dios es real para otros pero no para uno mismo ¿por qué? porque uno no le cree y yo les hablaba acerca del diezmo ¿se acuerdan? bueno si dios es tan real para usted ¿por qué no le dan lo primero a él? de todo no solamente del dinero sino de su tiempo sino de sus dones, talentos, habilidades si es tan real ¿usted por qué teme quedarse sin nada cuando le va a dar a dios? ¿por qué? porque no confiamos en él cuando dios es real para mí yo confío plena y absolutamente en él estamos en momentos muy difíciles puede ser que alguno de nosotros esté llorando día y noche solo dios sabe cómo se acuesta usted y si se acuesta llorando pero vuelvo a preguntar ¿dónde estás? ¿dónde está tu dios? porque si tu dios está en tu corazón tú debes confiar en que dios tiene cuidado Dios cuida de nosotros y en él tenemos que confiar yo veo a veces la iglesia como tan desenfocada veo a veces la gente como tan despistada eso lo aflige a uno pero por encima de eso yo tengo que decir bueno y mi dios ¿sabe lo que hace? yo no soy la dueña de la iglesia ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo entonces él sabrá qué hace con la iglesia o no nosotros somos una mano de imperfectos pero dios es perfecto y dios sabe lo que hace dios sabe lo que hace ¿a dónde permitirá que llegue la iglesia? hasta donde él quiera el mundo está patas arriba el mundo está cada vez peor yo ni me atrevo antes yo preguntaba por no sacar el celular me dices señorita por favor la hora yo ahora ni me atrevo a decir porque yo no sé si es hombre o mujer entonces ahora qué digo no, no pregunto nada me toca arriesgarme y sacar el celular vemos cosas tan terribles que uno quisiera acostarse y no volverse a levantar se deprime uno pero dios tiene cuidado de todo entonces ¿de qué me debo ocupar yo? ¿de hacer las obras que dios dijo que había preparado de antemano para mí? o no dice así en Efesios somos la obra maestra de dios y nosotros debemos hacer las obras que él hizo para nosotros luego cuando yo estoy haciendo esto esto que yo estoy haciendo en este momento dios ya lo tenía para mí desde antes de la fundación del mundo para que yo lo hiciera ¿y qué estoy haciendo? obedeciendo lo que él quiso que yo hiciera en este momento que es hablar de él predicarles a ustedes de esto de eso me debo ocupar yo de obedecer a dios que el mundo se está cayendo a pedazos pues sí pero ¿qué debo hacer yo? confiar no tengo otra ustedes me acaban de decir que dios es real para cada uno de ustedes entonces levántese de la postración en la que se encuentra emocionalmente sacúdase que tiene arena no es fácil no, para nadie es fácil la vida ¿para quién es fácil? nada más mire su novela mire su historia y cada uno si nos ponemos a contar la vida y todas las cosas terribles que nos han pasado ¿cómo vamos a salir? con los ojos hinchados de llorar porque uno dice ay yo no puedo creer todo eso te ha pasado pues sí y me faltó más no párenla ahí porque yo no voy no voy a dormir esta noche de pensar en todo lo que ha vivido sí todos nosotros tenemos cosas que hemos vivido que sólo dios que nos las permitió sabía que podíamos soportarlas porque dios no da más de lo que uno puede soportar entonces ¿qué es lo que tiene que hacer uno? confiar y eso era lo que le decía el salmista a su alma en la versión reina valera dice ¿por qué te abates alma mía y te turba dentro de mí? espera en dios porque aún he de alabarle usted en medio de la aflicción que está teniendo ¿qué debe hacer? alabar a dios alabe a dios exáltelo glorifíquelo porque tiene vida porque aunque tiene hachaques como yo me pude levantar se pudo levantar pudo comer aunque tenga gastritis aunque tenga agriera ahí tiene su desayunito en su estómago digiriéndose con leche lactosada dijo Sergio a él no le dio agriera familia miren que nosotros tenemos que sobreponernos y mostrar que tenemos un dios real porque a veces nosotros no le creemos a dios ese dios que hizo los cielos y la tierra maría del mar decía del salmo un primer versículo que dice de dios es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan de dios es todo y si yo soy de dios será que él me va a dar hasta matarme sin yo tener una esperanza a ver será que dios quiere que usted esté así entonces porque está donde está su dios donde está su dios si dios no quiere que usted esté abatida abatido sufriendo llorando día y noche como este salmista por eso era que le decían a ver y dónde está su dios dónde está su dios nosotros tenemos que mostrar que tenemos un dios de poder que nos levanta que nos sostiene porque a veces nosotros cantamos y ni siquiera interiorizamos las letras de las canciones que cantamos en ellas cantamos que nuestro dios es grande es fuerte es poderoso y va uno a ver la vida de uno y muestra todo lo contrario que dios en uno no es fuerte no es poderoso que uno con dios puede con mi dios yo saltaré los muros y si los está si los está levantando usted está derribando ejércitos bueno pero miren familia que tiene uno que dar pasos de fe porque con buenas intenciones no se hace nada tiene uno que apropiarse de lo que es en cristo porque si no vamos a darle la razón al diablo que nos quiere ver derrotados destruidos apagados nosotros debemos ser los más alegres porque tenemos un dios que nos da esperanza por eso le coloqué una fe firme y una esperanza inquebrantable en donde está su fe y su fe está firme en dios en quien está puesta su fe en quien está puesta su esperanza pues muéstrelo muéstrelo muestre el talante porque nosotros somos buenos para decir promesas del señor que somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios y saca uno pecho pero a la hora de las pruebas mete uno el pecho saca la cola pues saque pecho para todo donde está su dios donde está su dios y en eso es que yo quiero que ustedes se centren porque el enemigo nos puede mantener así nos puede estar teniendo así recordar tiempos mejores puede servir o no pero de que le sirve a uno dice aquí mi corazón se destroza cuando recuerdo esto me acuerdo de cuando guiaba las multitudes a la casa de dios de las alegres canciones de alabanza y agradecimiento de las multitudes en fiesta porque tengo que estar angustiado y sufrir tanto pregúntese esto a ver repita porque tengo que estar angustiado y sufrir tanto y venga yo le doy una palmadita pobrechito pobrechita llore mijito llore mijita llore a ver llore porque tengo que estar angustiado y se dice el mismo y sufrir tanto pues todos sufrimos hay muchos motivos por angustiarnos pero que se va a decir usted a usted mismo a usted misma a chocholearse autoconmiserarse todos me odian nadie me quiere cómase un gusanito no nosotros no estamos para eso a estas alturas de nuestra vida en la madurez emocional espiritual y física que tenemos debemos apropiarnos del dios que tenemos y que cuando alguien nos diga incluyendo al enemigo satanás donde está tu dios uno pueda sacar pecho y decir aquí está mi dios ese dios que me levanta que enjuga mis lágrimas que conoce mis sufrimientos pero que está aquí para ayudarme como le quedó el ojo ahí si debe sacar pecho sacudirse porque el enemigo siempre va a querer tenernos ahí en unos sentimientos negativos de pobrecita yo que voy a hacer pues apropiarse del poder de dios que tiene porque dios no es un juego porque dios no es mentira porque nuestro dios es real y es verdad para quien para el que se quiera apropiar de él no es para el que viva derrotado a toda hora esperando que alguien lo levante que alguien la levante y si no hay nadie por ahí cerca y si la gente no es consciente de lo que le está pasando a usted quien sabe solo dios y será que dios no es suficiente pues para levantarlo a uno uno puede tener muchas excusas para vivir yo no me quería levantar y yo podría decir ay y poner yo una otra idea a la carrera y la líder no pues no se pudo levantar y el dios de poder y no quiero decir que a veces uno las enfermedades no lo tumben pues sí pero a mí no me tumbó entonces me pude levantar y gloria a dios por eso pero usted se puede quedar llorando en sus problemas en sus necesidades en sus aflicciones y nunca salir de ahí y el diablo feliz y cuando pregunte la gente y cuando le pregunte el diablo dónde está su dios usted decir no como que no lo tengo y me fue o levantarse y decir yo tengo un dios de poder que me levanta que me sostiene él es el que me da paz él es él es el dios que te sostiene él es el dios que te levanta él es el dios que te sana que libera que restaura tu vida y de eso es que debemos apropiarnos vimos el pecado el pecado puede morar en nosotros sí de hecho lo hace pero de mí depende que él me domine porque cristo ya murió para que yo no fuera más esclava del pecado pues familia si ven que tenemos todo para ganar y entonces qué hacemos con las caras largas y aburridas llorando día y de noche como el salmista pero hay algo bueno en el salmista y eso es lo que vamos a mirar aquí dice en el 5 porque tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto que dice confía en quien en dios volveré a alabarlo por haberme salvado en quien debo confiar usted a quien a su alma que debe decirle pobrecita ay nadie la quiere nadie la ama si ven como vive de triste y nadie se da cuenta todo lo que llora llore más llore más no dice confía en dios y aún como ha de hacer como ha de responder además de confiar alabarlo usted se levantó alabando a dios porque le dio la vida hoy cuánto hace que usted no le compone una canción cuánto hace que usted no le canta al señor de su puño y letra una canción quienes le han compuesto canciones al señor bueno acuérdense de esas canciones y cántenlas esa es la forma en que dios quiere que vivamos confiados en él y alabándolo a él no derrotados y conmiserándonos cuando somos hijos de dios y debemos mostrar el talante debemos mostrar el talante de hijos de dios dios mío estoy tan deprimido aquí recordándote en este lugar desde esta pequeña colina donde están el monte hermón y el río jordán escucho el sonido del agua de tus cascadas que sale de lo profundo de la tierra y cae gritando con fuerza en un pozo profundo tus fuertes solas me cubren y me ahogan este hombre está llevado de los sentimientos negativos está deprimido está triste está angustiado hay gente que lo oprime más diciéndole dónde está tu dios pero él vuelve y se levanta no está negando como está yo no puedo negar como estoy yo le dije al señor ay señor estoy tan maluca que no me quiero levantar pero en un momento determinado me violente y dije no pues me voy a levantar ni modo tengo trabajo que hacer y aquí estoy para la gloria de dios no por mi humanidad porque yo no merezco nada ni soy nada pero es para la gloria de dios y yo tengo que decirle a mi alma espera en dios porque aún he de alabarle y eso me digo todos los días porque si no saben no solamente hoy no quería levantarme y no todos los días y todos los días me toca decir espera en dios alma mía porque aún he de alabarle yo estoy aquí para la gloria de dios y nada ni nadie lo podrá impedir puede revolverse el diablo en el infierno pero yo estoy aquí es para la gloria de dios familia no es que yo no entienda sus dificultades y el motivo de sus aflicciones y de verdad que yo quisiera sentarme a llorar con ustedes pero hoy estoy aquí parada para animarles a que se levanten si es a levantarnos hijos de dios porque si no dios no está en nosotros les cuento si hacemos lo contrario a lo que dios nos dice que es vivir gozosos dios no está en nosotros porque el es el que nos sostiene el es el que nos levanta y a el es que debemos dar la gloria es a dios entonces familia en el ocho el señor me muestra su fiel amor todos los días por la noche yo le canto y elevo una oración al dios que me dio la vida tres cosas que ya han nombrado nosotros debemos confiar en dios alabarle y orar clamarle a él usted está haciendo eso o está ensimismado dando vueltas en lo mismo confiemos en dios alabémosle oremos oremos que él nos va a ayudar al cantar le pregunto a dios a mi roca porque te has olvidado de mí cuántas veces le hemos preguntado eso al señor porque te has olvidado de mí porque no te acuerdas de mí de pronto muchas veces este salmista aquí le está diciendo eso al señor quiero saber qué debo aguantar dice por qué te has olvidado de mí quiero saber por qué debo aguantar tanta crueldad de mis enemigos me duelen hasta los huesos ante la burla de mis enemigos que todo el día me preguntan dónde está tu dios porque tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto confía en dios volvería a alabarlo por haberme salvado y como decía yo aquí estar recordar tiempos mejores puede servir o no ya el pasado es pasado usted no se puede poner a acordarse de las cosas buenas que hizo un tiempo de lo bueno que vivió hace rato no vive el presente y si no está viviendo bien decida vivir bien eso depende de usted y vuelva a retomar tiempos buenos porque eso depende de cada uno de nosotros como está el tiempo agradable para salir a caminar y si estuviera lloviendo agradable para salir a caminar y si estuviera haciendo sol agradable para salir a caminar a la piscina a donde quiera pero eso depende de nosotros depende de nosotros familia no es tiempo de estar dando vueltas en lo mismo y eso depende de cada uno de nosotros puede que a algunos de ustedes se le quede esta prédica y cambie la actitud y puede que a algunos no mi confianza está en Dios Dios sabrá que hace con cada uno de ustedes pero yo cumplí con lo que Dios me dijo quisiera depende ya de cada uno de ustedes si lo pone o no lo pone en práctica si quiere más que le pique en caña entonces familia que debemos hacer interiorizar la palabra de Dios su amor y su poder en otras palabras usted debe vivir a Dios vivir poner en práctica la palabra de Dios porque si no como dicen hoy en día están en nada depende de cada uno de nosotros vamos a leer segunda de Corintios 4 y quiero que busquen varias versiones yo tengo la palabra de Dios para todos segunda de Corintios 4 8 y 9 por eso aunque tengamos toda clase de problemas no estamos derrotados aunque tengamos muchas preocupaciones no nos damos por vencidos aunque nos persigan Dios no nos abandona aunque nos derriben no nos destruyen si usted no se apropia de esta promesa familia no sé qué más de qué más se puede apropiar derribados pero no destruidos puede que en un momento uno lo derribe cualquier circunstancia pero no destruidos porque Dios tiende su mano de amor y nos levanta ¿dónde está nuestro Dios? a ver Lida lea el mismo ¿qué dice? familia la palabra de Dios no es suficiente ¿o qué? entonces yo quiero ver caras hermosas alegres y cuerpos victoriosos en Cristo Jesús porque tenemos un Dios de poder le dije a mi muchacho que hoy está en el sonido al ingeniero Edward que nos ponga dos cancioncitas de victoria a ver si salimos triunfantes porque no debemos seguir derrotados a ver opina mami al Espíritu Santo miren que el Congreso Internacional lo enfocaron todo en el Espíritu Santo a un lado es fundamental siempre tener en cuenta que quien controla y dirige nuestra vida en este momento de las tres personas de la Trinidad es el Espíritu Santo y nosotros pero ¿por qué? lo que dice Angelita es verdad pero ¿saben por qué es? porque a veces nosotros en el pecado que mantenemos y nos soltamos contristamos al Espíritu Santo y nosotros debemos tener siempre un corazón puro unas manos limpias y quitar de nosotros todo lo que impide el fluir del Espíritu Santo es importante es el Espíritu Santo nuestro centro Él es el que nos guía a la verdad y de Él debemos apropiarnos de Él debemos apropiarnos porque en este momento el que está guiándonos es Él que nos guía de Él y de Él es el que de Él y de Él y de Él de Él Gracias.